¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol de Guastatoya! A los 10 minutos de partido se abre el marcador en el David Cordonichos. Error en defensa para la nueva y lo aprovecha muy bien el 10. El argentino que está de regreso y lo hace con gol. 1 a 0 está el partido. Cava a intentar hacer daño y viene con el centro de primera. El balón que es cortado. Doña Márquez tiene la pelota, la levanta. Acá está. No hay posición adelantada, que sí, dice el asistente, ya lo contaba. Pero estaba traño de balanta. Atención. Se viene el centro de Marco Tullo. Riva la pelota, el segundo palo, la devuelve y está el segundo. ¡Gol! ¡Gol de Guastatoya! A los 16 minutos de partido. Un centro que parecía no llevaba mayor peligro. Lo gana Luis Ángel Landín en el segundo palo. Todos se quedan viendo. Nadie llega a buscar la pelota que se va al fondo. Ya lo gana Guastatoya. 2 a 0 el marcador. La van a dejar por izquierda. Va a venir el centro. Peligroso sale de puños ahí Adrián Delemos. Atención con el tiro libre. Acá se viene Martín. La va a meter al segundo palo. Cabezazo que parecía peligroso. Y esta puede ser. Atención Landín que viene. Va a enganchar. Viene Landín. Lo sacó a bailar a todos. Tiró muy larga la pelota. No la alcanza el mexicano. Observa Amado. Viene con el centro peligroso. Allá está el cabezazo. La pelota que pasa nada más. Acá se viene Sagastume con la pelota. En corto con Jukup. ¡Uy Jukup! Lo que acaba de hacer Jukup. Atención. Viene Landín que va a sacar la derecha. El remate que se va desviado. Bradley. ¿Qué va a hacer Bradley? Bradley con el toque. Se la devuelve. En cae Bradley. La indicación de Brian López que ahora sí. Viene con la jugada del árbitro. Dice que hay penal. Penal para Guastatoya. Señoras y señores. Se puede venir a jugar. Dice Brian López. Acá viene Landín. De derecha Landín. ¡Gol! 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 ¡Gol de Guasta! ¡Gol de Landín! A los 55 minutos de partido. Guastatoya por la vía del penal. Pon el marcador. 3 por 0. Ya la tiene otra vez Pineda que la va a devolver al área. Viene con el toque peligroso. Landín que no llega. Y después la toña. Engancha y esta puede ser. Se muestra Landín. También está Pineda que se mete al área. Y está acá el cuarto. Venía el centro. La barrida perfecta. Le vuelve a quedar a Pineda que devuelve a zona de peor. Le va a quedar ahora Amado. Se anima Amado a sacar la derecha. Carreño. El disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Guastatoya. Gol de Alvarado que ahora sí de cabeza la manda al fondo. Todo el tiempo del mundo para el Yuchito Orellana que observa quien llegaba dentro del área. Solo estaba este señor. El resultado. Atención que se va a venir la nueva al ataque. Viene el disparo. La pelota al primer palo. Toca por izquierda. En el segundo palo Guastatoya a buscar el quinto. La pelota. Terminó el partido en el David Cordonichos. Victoria final de Guastatoya. Cuatro goles a uno sobre la nueva Concepción. Goleada del líder del torneo. Ya lo decíamos. Pase lo que pase de aquí en adelante Guastatoya. Tras diez fechas disputadas es el líder. El único líder de la fase de clasificación.